Vamos a conectar con Vladimir Paula. Adelante Vladimir. Bueno, me encuentro en estos momentos en las afueras del Hospital San Vicente de Paola. Bueno, porque el hospital también se convierte en el día de hoy en un colegio electoral, en un proceso para que los dominicanos, los franco-macorizanos puedan venir a ejercer el voto. Y vamos a ver entonces lo que está ocurriendo en las afueras, en esta parte del hospital. En esta parte del Hospital San Vicente de Paola, en el día de hoy, ahí vemos colegio electoral 0213. El 0213 está instalado también en este Hospital San Vicente de Paola, que es uno de los lugares donde se ha escogido para el derecho al voto en el día de hoy. Así que vamos a ver entonces. Entonces, vemos imágenes en estos momentos de cómo se realiza el proceso. Vemos los delegados de los diversos partidos políticos. En esta área donde está instalado el Departamento de Estadística del Hospital, en el área de Atención al Usuario del Senasa, también fue adaptada para que los habitantes en el sector San Vicente de Paola puedan ejercer el voto en el día de hoy. Vamos a conversar con la presidenta de este colegio electoral, si es posible. Bueno, vamos a terminar que deje el proceso, el proceso, ¿verdad? Porque es un proceso, observamos aquí justamente cómo un dominicano acaba de ejercer el voto. Ahí está el señor. ¡Ay, cómo entró el señor su boleta! Lo hizo calmadamente, tranquilo. Luego, ahora entonces, es verificado en el padrón electoral para posteriormente dejar plasmada su firma, que acredita como que el señor ya ha ejercido el derecho al voto en el día de hoy. Ahí está. Mientras, observamos también otra más que ya ha acudido y ha introducido la boleta. Pleta en estas elecciones municipales en el día de hoy. Ahí está el señor que ahora segue el dedo y que ya definitivamente... El señor lo ha hecho con deseo en el día de hoy. Mirenlo ahí. El señor lo está haciendo con deseo, ¿eh? Feliz, contento. Inmediatamente también, ahí está. Le marcan el dedo y le entregan una servilleta y su cédula. Hemos observado que usted ha votado con gusto, con deseo. ¿Por qué? Que no estoy con deseo porque el voto no debería ser preferencial que hay. Deseje su voto por la patria. Por la patria, entonces. Hay que defender la patria a todo lugar. Bueno, bendiciones. Un dominicano entusiasta, ¿verdad? Comprometido con la dominicanidad y que en el día de hoy, tal y como decía él, ha ejercido el derecho al voto. Así que ahí está. En este lugar están instaladas alrededor dos mesas, tres mesas de votación. Mientras observamos por aquí un observador del escrutinio de la junta central. ¿Cómo marca todo por aquí? Hasta el momento todo va bajo control. La presa C, la B y la D, todo está normal. Todo normal, no hay ningún tipo de alteración. Hasta el momento no. Bueno, ahí está. Desde el área de dirección de consulta del departamento de estadística del hospital San Vicente de Paúl, que ha sido habilitada también para que se ejerzan las elecciones en el día de hoy, en cámara, a Neu de Paula. Y para esta cobertura total, para Telenor, Vladimir Paula, regreso con ustedes. Gracias a Vladimir Paula. Gracias a Vladimir Paula, esas informaciones directamente desde el hospital San Vicente de Paúl. Bueno, y nosotros seguimos con esta cobertura especial. Elecciones Municipales 2020. Elecciones Municipales Extraordinarias 2020. Bueno,